Lo que vienen a ser las tasas de VIH en la población joven son mayores, son más altas a nivel de la región. Dentro del marco por el Día Mundial de la Lucha contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH, se vienen realizando diversas campañas informativas, con el objetivo de sensibilizar a la población en torno a la necesidad de lograr una realización plena del derecho a la salud para todos y en todos los lugares. Sí, es cierto, solo a nivel de un hospital. Nosotros generalmente, bueno, antes de la pandemia, le digo, teníamos un promedio de 30 casos mensuales. En la actualidad nosotros llegamos a 45, 50 casos mensuales a nivel de toda la región. Si bien es cierto, tenemos que considerar que tenemos una gran población migrante, no lo digo por los extranjeros, sino población migrante de la misma interior del Perú, ¿no? Por lo que vienen por la zona agrícola a poder realizar trabajos. Y muchas veces son la mayor cantidad de ellos que nosotros estamos captando algunos pacientes. En esas campañas que realizan con frecuencia, ¿qué es lo que encuentran? ¿Cuáles las edades que mayormente no han tomado en cuenta? ¿Cuál grave es las infecciones? Mire, generalmente nosotros lo que promocionamos a nivel de la campaña, si bien es cierto, encontramos bastantes jóvenes que son los que acuden más a este tipo de la campaña. Nosotros comenzamos ya a instalarnos y en el momento que nos instalamos son los jóvenes los primeros que se acercan, tanto para lo que viene a ser el preservativo o como para poderse hacer una prueba rápida, ¿no? Muchas veces por curiosidad, inquietud o también muchas veces porque ellos ya han iniciado sus actividades sexuales. Manifestó que a nivel regional se registran de 45 a 50 casos mensualmente, cifras preocupantes porque denotaría que esta enfermedad continúa en aumento. Asimismo, la obstetra refirió que se logra el compromiso de un 98% de los ciudadanos reactivos a esta enfermedad a iniciar su tratamiento frente a este virus, mientras que el 2% rechaza someterse a un método de por vida. Nosotros tenemos, de por sí trabajamos, de que esto viene desde la línea del nivel nacional, que el 100% de las personas que son diagnosticadas, el 100% tienen que iniciar el tratamiento antiretroviral. Tienen, pero lo que le pregunto es ¿cuántos son los que están...? Nosotros le puedo decir que ingresamos un 98%. Si bien es cierto, no se ingresa al 100%, no me pongo una cifra del 100%, porque muchas veces, a veces por desconocimiento, por temor, más que todo hacia afrontar esta enfermedad, los pacientes rehúsan de no acceder al tratamiento. Entonces, nosotros tenemos el personal 100% capacitado. Si bien es cierto, el tratamiento es completamente gratuito, pero también debe ser voluntario y el paciente debe adquirir un compromiso porque es un tratamiento que va a tomar de por vida. ¿Ese 100% cómo se ha detectado? ¿Por voluntad propia han llegado? ¿Ustedes han hecho un testeo aleatorio en algunos lugares específicos? ¿Cómo se detecta? Bueno, nosotros ahorita creo que a nivel regional estamos realizando una intervención más específica. Nosotros estamos saliendo a lugares con nuestras brigadas móviles, a cualquiera de ustedes nos van a poder ver a personal de la salud en algunos lugares estratégicos. Sondeamos primeramente esos lugares. Vamos a discotecas, muchas veces hemos ido a bares, ahora estamos viendo a lugares, barberías, peluquerías, o también a zonas donde se está realizando el trabajo sexual. Ante ello, refiere que se despliegan brigadas de salud quienes acuden a realizar el tamizaje contra el VIH en zonas estratégicas, como bares, club nocturnos, entre otros establecimientos donde hayan casos positivos. Hemos bajado, anteriormente siempre estábamos en el cuarto lugar, ahorita nos encontramos en el quinto lugar, o sea, nos están ganando lo que viene a ser Arequipa. ¿No está en el estado que diga? Sí, es cierto, es por el trabajo. Esto ha sumado esta data que nos alcanza que es preocupante. La proliferación de trabajadoras sexuales, ¿ya ha visto usted cómo se encuentra el centro de la ciudad? Mire, si bien es cierto, lo que vienen a ser las estadísticas para lo que viene a ser VIH están bien marcadas al tema de la reactividad. O sea, nosotros encontramos más reactivo en la población clave que nosotros le llamamos, ¿no? Que son las personas que son hombres, que tienen sexo con hombres y también a las mujeres trans. Si bien es cierto, también hay un porcentaje de población general como trabajadoras sexuales, en este caso femeninas, que también se encuentra la reactividad, pero muchas veces es mínima a comparación de esta población que se encuentra mayor. O sea, lo dice usted, el mayor porcentaje está en sexo de hombres con hombres. Bueno, sí, el mayor porcentaje nosotros tenemos en la población mujeres trans y también en los hombres que tienen sexo con hombres.